Hola, buenos días, queridos internautas de Ciudad al Día. Nos encontramos aquí en la ciudad del Iron Man, Iron Man 70.3. Nos acompaña mi compañero Alejandro Giler. Hola, ¿qué tal, Yadira? Muy buenos días a todos los amigos de Ciudad al Día. Estamos desde Manta, donde se está transmitiendo y está desarrollándose el Iron Man 70.3. Entonces, justamente estamos nosotros ubicados en las adyacencias de lo que tiene que ver a la playa El Murciélago. En lo que tiene que ver a la playa El Murciélago de la ciudad de Manta, donde se desarrolla también ya parte de la competencia. Algunos de los deportistas ya han ido arribando a la meta durante estos minutos anteriores en esta competición. Vemos una gran cantidad de público que está por aquí disfrutando bajo el intenso sol. Eso no ha sido excusa para justamente estar pendientes de sus familiares, sus allegados, sus amigos que están participando en una edición más del Iron Man 70.3. Así es, Alejandro. Son 1.800 atletas quienes se encuentran en esta triatlón. Ya terminó lo que es la carrera ciclista. Ya estamos viendo lo que es el trote. Quienes tienen que seguir los seguidores, perdón, los atletas, 21 kilómetros, recorrer 21 kilómetros en el trote. Bueno, después de esto, damos por terminado lo que es el triatlón. Seguimos esperando que los competidores pues arriben a la meta. Iron Man estuvo pausado durante el año 2020 luego del tema de la pandemia desarrollada por la COVID-19. Y este año se ha retomado con todas las medidas y los protocolos de bioseguridad. Están bastante exigentes algunas de las situaciones que por parte de la organización se están presentando. Pero de una u otra manera hemos conversado con algunas de las personas que están acá pendientes y han felicitado, han exaltado lo que tiene que ver con el desarrollo de la competición, de la organización. Es una competencia que acapara la atención del mundo entero considerando que diferentes países que están desarrollando esta competición están presentes acá de diferentes lugares del planeta. Y vemos la emoción de los amigos, los allegados, de los atletas que están arribando a la meta. En este momento para muchos no importa el llegar en el primero, segundo o tercer lugar. Importa más bien llegar a la meta por producto de todo ese esfuerzo, producto de todo ese cansancio, ese sacrificio bajo este clima bastante caluroso, digno de la ciudad, puerto de la ciudad. Así es Alejandro, tenemos que decir que también las calles de la ciudad de Manta se encuentran cerradas, ciertas partes, por ejemplo en el Malecón, desde el Hotel Oro Verde hasta el Redondel del Inepaca. Hasta las 5 de la tarde estará cerrada esta calle. En la Flavio Reyes, desde mi comisariato junior hasta la Circunvalanción, estará cerrada hasta la 1 de la tarde. En lo que es la calle Vallejo Araujo hasta la 1 de la tarde. La vía Vargasquillo hasta Neta, también la que es la conexión entre la vía Circunvalanción a San Mateo, también estará cerrada hasta la 1 de la tarde. El conector San Mateo, Circunvalanción hasta la urbanización Cielito Lindo, también estará cerrada hasta la 1 de la tarde. La vía San Mateo, desde vía Vargasquillo hasta la gasolinera Primax, estará cerrada hasta las 5 de la tarde. Y la calle desde el Redondel del Inepaca, hasta los 30 metros antes del Redondel del Imperio, también estará cerrada hasta las 5 de la tarde. Cabe recalcar que las personas que se encuentran en el lugar han estado animando a los atletas durante toda la mañana hasta horas de la tarde. Así es, efectivamente. Vemos que minutos a minutos están llegando, pasando hacia lo que tiene que ver a la playa El Murciélago. Es importante ver de cerca también ese respaldo, ese ánimo, esa algarabía que justamente se está generando acá. Este es el Redondel de Autoridad Portuaria, es el Redondel de Autoridad Portuaria que se está desarrollando en este momento. Hay unos competidores que están ingresando también en el tema del ciclismo y otros que ya están desarrollándose en el tema de lo que tiene que ver a el trote. El trote que es la parte final, el trote que es la parte final de la competición, el trote que es la parte final de la competición que se está desarrollando en estos precisos momentos. Por acá tenemos la asistencia también de parte de la organización del aeroma. Vemos también personas con discapacidad que son parte también del ánimo de la gente, también generando esa algarabía, esa alegría, el público les aplaude y eso da mucha satisfacción que personas también con discapacidad sean partícipes. Eso trata de decir que es una carrera muy inclusiva la que se desarrolla por quinta ocasión en la ciudad de Manta, que está en los ojos del mundo debido a esta competición deportiva. Así es, así es Alejandro. Bueno, tenemos que decir que esta es la primera edición que se realiza solamente en la ciudad de Manta, porque en años anteriores se había hecho presente otro tipo de cantones como Jaramijó, Porto Viejo, Montecristi, Rocafuerte. Y este año, debido al COVID, se tuvo que realizar solamente en la ciudad de Manta. Siguen llegando, siguen llegando los competidores ya a la meta, bastante exhaustos, bastante cansados, pero sin duda alguna ese respaldo, ese aplauso por parte de los presentes les da esa motivación, les da ese ánimo para poder seguir adelante y concluir la meta. El sol ha sido inclemente, el clima bastante caluroso y tenemos participantes de diferentes partes del mundo. Algunos ya han podido arribar a la meta, la cual está ubicada en la parte interna del malecón escénico de la playa El Murciélago de la ciudad de Manta. Bueno, de esta manera damos por culminado nuestro en vivo, reportando para Ciudad del Día, Yadira Bravo.